Karen, me sumo muy bonito. Tienes toda la razón, Cristina. Pero todavía queda otra una vez. Ahora combinamos con un baile de tres grupos. Nena, ya puedes. A ver, dejamos un plan. Este te da a ser en la ronda. Sí, gente. ¿Qué comes, Karen? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡Vamos! Un patito de viejita. ¡Echa, entra! ¡A la ropa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!